¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Porque los hombres desde el tiempo, amor sincero ya no creer Porque los hombres desde el tiempo, amor sincero ya no creer Déjalo, déjalo que se vaya, ay no me importa lo que sufrir, lo que llorar Déjalo, déjalo que se vaya, ay no me importa lo que sufrir, lo que llorar Mejor dejar de tanto rogar y busca otro a quien amar Mejor dejar de tanto rogar y busca otro a quien amar Ay que bonito es la soltería, antes de ser una más cansada Me vaya donde quiera que vaya, no tengo a quien le diga ya nada Ay que bonito es la soltería, antes de ser una más cansada Me vaya donde quiera que vaya, no tengo a quien le diga ya nada Música 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 para romper el zapato Por bonito Cajamarca Y así iniciamos este fabuloso espectáculo Música